ah ok ya está grabando vale siento que debí haber hecho este vídeo hace muchísimo muchísimo tiempo pero bueno aquí estamos haciéndolo tarde ya que bueno ya me animé a hacer el del cofre este ahora le tocaría pues lo último que me falta o sea después de esto creo que no hay absolutamente nada más con lo que puede ser más exploit y decimos exploit de cartas de dados de sobres de recompensas diarias semanales torneos etcétera sólo me falta esto nada más con esto ya termino todo así que bueno vamos directamente al exploit cómo podemos reiniciar este contenido es la manera más estúpidamente sencilla posible lo primero vamos a actualizar el juego vale voy a actualizar con una construcción yo cada quien puede actualizar como quiera vale puesto casi quiere una vez un multiplicador una construcción o cambiar de ficha yo voy variando entre todas ok ok una vez que hice eso lo siguiente es abrir el cofre de 1500 estrellas sin conexión internet vale vamos a ver si me da una carta que me sirve ok así que bueno le damos aquí bueno debería seleccionar las cartas porque tengo muchísimas de cinco estrellas que capaz las estoy perdiendo ahora mismo sin darme cuenta pero bueno ese ya es problema mío de todas formas no lo voy a perder ahora mismo sólo voy a resetear el sobre y ya está ok aquí vamos una vez vale obviamente los sobres de cuatro estrellas el de dos no es aquí viene lo interesante ok este sobre uff me gustaría quedármelo porque yo sí quiero esta clase de cartas pero bueno ok unicornio helado ese es nuestro primer cofre de 1500 estrellas tengo muchas cosas abiertas vale cabe recordar que para esto pues evidentemente estamos usando la aplicación original y un clonador vale también pueden hacerlo con dos dispositivos el clonador puede ser cualquiera que ustedes quieran simplemente entran a la play store escriben clonador y listo y los usuarios iphone ya saben ustedes no tienen clonadores no tienen que descargar nada ustedes simplemente necesitan sí o sí otro dispositivo puede ser un iphone y otro iphone o un iphone y un ipad o un ipod con ipod ipad con computadora otro android etcétera 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 los celulares los celulares xiaomi pues tiene ventaja porque ustedes tienen pues ya un clonador integrado en su propio celular si no me equivoco que también sirve para hacer esto así que bueno continuamos ok ya estamos aquí dentro vale básicamente como podrán ver pues ahora mismo el cofre aún no se me reclamó tengo todas mis estrellitas y el cofre sigue ahí vale entonces como reiniciamos este cofre literalmente se van a cagar de risa porque es estúpidamente fácil primero vamos a actualizar vale para un auto guardado evidentemente nunca nos arriesgamos ok listo con esto y hicimos la actualización o si quieren ustedes pues tocamos multiplicador para actualizar también sirve eso no afecte nada lo siguiente aquí es esto caer en una ruleta nada mentira eso ya no sirve no en realidad simplemente es hacer esto volvemos aquí el cofre no ves y desconectamos el internet aquí abrimos el cofre y abrimos cualquier de todos cofre y ya está eso es todo ya está te puedes ir del vídeo deja tu like suscríbete que ahora tengo que buscar la manera de hacer que vídeos un poquito más largo así que voy a hacer varios intentos vale ok aquí abrimos el primer cofrecito vale el de 100 estrellas que es el que más vale la pena sacrificar por eso ahora vale la pena vender cartas en el servidor de disco o en un grupo de whatsapp hasta las cartas de 4 estrellas comiencen a vender ayuden otros jugadores no se hagan lo que sea pero bueno aquí viene la magia lo que todo el mundo evidentemente quiere ver no desde aquí ya está cambiando como podrán ver desde aquí ya cambió la primera carta vale vamos por la siguiente ok aquí también ya cambió o sea ya haya yo yo con esto pues ya termine no tengo nada más que mostrar o una dorada bueno evidentemente yo no quiero eso así que pues bueno eso sería ahora qué hago pues voy a hacer resto aquí cerramos el clonador volvemos a la original estamos aquí ok ahora aquí la cuestión está esto se puede hacer infinita veces no tristemente es el único exploit que por ahora no encontrar otra forma de reiniciarlo más que con eso entonces qué podemos hacer la cuestión aquí está en gastar 100 estrellas de manera diaria para reiniciar el cofre todos los días si esa es la forma que encontré y dije pues es que a nadie le va a gustar o sea nadie va a querer hacer eso pero yo creo que ahora quizás si le va a gustar mucha gente vale esto aquí es un bug visual pero capaz así es mejor a que a que perder todas las estrellas sabe o sea por lo menos vamos asegurando una carta que si queremos aunque sea una intercambiable y es mejor que nada sinceramente así que bueno yo creo que puedes esperar hasta el día siguiente vale aquí lo que hay que hacer es esto con la conexión internet activada evidentemente reclamamos este cofre para que mañana volvamos a reiniciarlo con este mismo cofre después de 24 horas vale así que bueno enseguida volvemos bueno para ustedes no yo voy a volver mañana bueno para no hacer el vídeo tan largo yo lo voy a esperar día siguiente vale ahora tal vez más de una persona se va a preguntar para que se puede reiniciar más de una vez al día el cofre la respuesta es sí se puede reiniciar así aproximadamente tres veces o sea pues reiniciarlo tres veces y ver el contenido de cuatro distintos sobres rosas así que ahora mismo voy a mostrar eso porque me da pereza espero un día entero la verdad así que bueno vamos a ello ok obviamente lo primero evidentemente es hacer el auto guardado vale ahora tú te preguntarás pues cómo se puede hacer más de una vez o sea es una manera sacrificando bastantes estrellas que por lo menos para mí yo siento que sí vale la pena porque si somos usuarios de exploit la verdad no nos afecta nada 1500 estrellas las conseguimos rápido en menos de tres días simplemente abriendo puras ruletas ahí pero bueno vamos directamente lo importante cómo se cambia el contenido más de una vez simplemente cambiando el método han visto que no sé si bueno el vídeo anterior este es probablemente va a ser el de este cofre de aquí no ve sigue la misma lógica básicamente al abrir este cofre de acá primero abrimos el aquí no y me dio una carta de cinco estrellas que era repetida intercambiable luego abrimos este y luego está acá ahí el patrón cambió y me dio una carta de cinco estrellas diferente y ahora podemos cambiar el patrón así puedo abrir este cofre de 100 estrellas luego el de 500 y luego de 1500 y vuelve a cambiar el contenido vale pero ahí evidentemente perdés 2100 estrellas que yo creo que si no no me afecta nada mi perder 2100 yo creo que la recupero súper rápido luego otra forma sería abrir sólo una vez el de aquí y luego el de aquí hasta ya tenemos cuatro sobre distintos avales son cinco entonces luego podemos abrir el de 500 luego el de 100 y luego el de 1500 y vuelve a cambiar otro contenido distinto y vamos a hacer todo eso vale ok vamos directo eso ya actualicé no bueno por si las dudas una actualización más ya que el multiplicador de dados actualmente no es muy confiable a muchas personas está fallando incluyéndome a mí bueno vamos a ello a lo que la gente quiere evidentemente desconectamos internet entramos al cofre vamos a ver este ciclo que vale primero el de 100 estrellas luego no me digas que no desactiva y pensé que no había activa desactivado me estaba asustando ok antes hicimos esto vale abrimos el de 100 y nos saltamos al de 1500 y me tocó bueno no me acuerdo que tocó pero ustedes de vídeo van a ver que las cartas sí o sí son diferentes siempre ok ahora abrimos el de 500 estrellas ok se reclama esto se reclama esto listo y ahora van a ver que este hermoso de acá agua de falta de sobre va a cambiar de nuevo su contenido ok así que vamos a abrirlo ok abrimos esto le pongo pausa que no se haga tan largo el vídeo bueno a partir de aquí la 4 estrella ya se ve que es diferente ok ese mensaje no importa y tachán tercera carta distinta y encima una dorada que la necesito vale pero yo obviamente no quiero completar ahora vamos a abrir un orden y no sé si se alcanzó a grabar amigos pero dije vamos a cambiar un orden diferente ahora vale volvemos enseguida vale aquí ahora vamos a cambiar el orden vale primero hicimos el de 100 estrellas y luego 1500 luego hicimos el de 100 luego 500 y luego 1500 ahora vamos directamente solo el de 500 y luego de 1500 y va a ser diferente vale no va a ser igual que el primero vale aquí ya estoy abriendo de 500 estrellas bueno vuelvo cuando abre el siguiente y aquí ya estoy abriendo el de 1500 estrellas van a ver que la cuarta carta que va a salir aquí es distinta a las otras tres anteriores que me salieron vale también existe la pequeña probabilidad de que algunas personas le toque la misma carta dorada de 5 estrellas pero bueno desde aquí ya la 4 estrella ya está cambiando y eso que es casi lo mismo como abrir 100 luego 1500 solo que esta vez abrimos el bueno ahí está una cuarta estrella cartas diferentes ahora vamos a cambiar el orden una vez más y el último orden que me faltaría sería abrir el cofre de 500 luego el de 100 y luego el de 1500 que en teoría debe ser una una quinta carta diferente o aunque salga la misma de cinco estrellas pues las otras cartas que están a su alrededor van a ser diferentes evidentemente como pudieron ver hasta ahora así que vamos a ello y bueno ahora faltaría el último vale que simplemente bueno desconectamos el internet aquí cuál era no desconectar internet por favor cuál era el orden que me falta es si 500 100 y luego 1500 y debe ser una quinta carta que sea diferente a las cuatro anteriores o una pequeña proyecto que la misma vale ok sólo podemos una casa más porque si no ya se me llena el tablero justo para el vídeo esto tengo el tablero lleno no puedo mejorar más casitas ok ok ahora sí lo tengo en mente ok donde activamos esto aquí abrimos primero el de 500 luego voy a subir al de 100 y luego vuelvo a bajar al de 1500 y eso ya serían pues cinco formas distintas de reiniciar el contenido del cofre hasta ahora como pudieron ver pues me tocaron cuatro cartas distintas vale ninguna se repitió para mi suerte de mí porque luego el vídeo se ve feíto dice que dice gente que no te tocó la misma la palabra dislike de aunque abrimos aquí el de 100 y bueno pues yo creo que a partir de aquí simplemente volver a subir los mismos vídeos cambiándole el numerito a la portada poniéndole 1.9.0 porque ya ya no hay nada más que innovar ya con esto yo completo todo mi trabajo no hay nada más que pueda sacar el exploit y nada pues los quiero mucho la verdad vale abrimos aquí pues el último sobre declaramos a esto el vídeo final ok ok esa carta si me salió antes o que creo que se está repitiendo capaz este si se repetía ay no me va a salir o si quine del fin no vale entonces sólo se puede hacer cuatro veces a ver por favor de uno diferente si salió diferente ok esta me salía cuando había una vez el de 500 pero ahora me voy a salir la misma abriendo primero el de 500 luego el de 100 y luego 1500 pero como pudieron ver la tuve son cinco son cinco cartas diferentes por lo menos se confirma que si son cinco diferentes vale bueno voy a ir abriendo el clonador para para no reclamar esa carta no voy a hacer que por error voy a abrir la misma aplicación y pum pierdo todas mis estrellas pero bueno yo hasta aquí me despido ya reiniciamos el contenido pues cuatro veces y pudimos ver cinco cartas bueno no distintas las cinco porque la final si se repitió pero bueno adiós los quiero mucho corta vídeo